Música Seguimos aquí previas al partido de Estados Unidos, el Salvador en Copa Oro y tengo aquí conmigo a Iván Mancía, el flaco Mancía una gran experiencia, más de 10 años en Santa Tecla y ahora pues con Club Deportivo Alianza me gustaría tener tus impresiones en general como has vivido esta Copa Oro pues bastante contento la verdad, creo que de a poco se ha demostrado que el grupo va creciendo creo que es importante para nosotros tomar confianza se sabía que en la Copa Uncaf se hizo un buen trabajo y ahora queríamos demostrar también que en esta Copa Oro pues queríamos seguir por el mismo rumbo, hacer bien las cosas y gracias a Dios y ahí a los compañeros que hemos trabajado bastante fuerte creo que se ha demostrado que sí se puede trabajando unido Al principio el profesor estaba usando esa línea de cuatro de Santa Tecla pero vimos que son pocos los que se han quedado tú y Tamacas nada más en este momento Sí, creo que igual él probó bastante variante, sabía que igual contaba con varios compañeros con Domínguez y Barahona pues ahora él se decide también por Romero, Tamacas y Cacho igual creo que cada uno tiene que demostrar que se debe ganar el puesto y creo que eso es importante, la confianza se nos dio a todos y igual el que mayor la aprovecha creo que es el que está jugando pero igual creo que todos tenemos mentalizados que cualquiera puede jugar y lo haría de buena manera porque todos estamos mentalizados y estamos pensando en que todo el grupo que pues tiene el mismo objetivo que es avanzar de fácil y demostrar que se puede lograr ¿Qué se dice para mañana contra Estados Unidos? Ha habido un refuerzo, Estados Unidos contra El Salvador ha convocado a seis nuevos jugadores Sí, pues la verdad sabíamos de eso que han convocado a seis jugadores de la selección A de ellos pero igual nosotros vamos a trabajar fuerte trataremos de ahora más que todo estar más aplicados en la zona defensiva sabemos que igual ellos son los favoritos pero nosotros vamos a trabajar fuerte creo que de seguir haciendo lo que venimos demostrando en los partidos que es la tenencia de la pelota pues vamos a lograr complicarlo por momentos también complicamos a México y creo que igual son jugadores que tienen gran nivel y nosotros creo que nada más trataremos de hacer lo nuestro que es pelear cada pelota y a la hora de tenerla pues hacerlo de la mejor manera y creo que vamos a complicar también a Estados Unidos Muchos aficionados apoyan al azul y blanco pero muchos se preguntan quién es Iván Mancía yo pues puedo decir alguien que militó 10 años en el Santa Tecla con tres copas también háblanos un poco de tu carrera futbolística aprovechando las cámaras me gustaría pues de que todos los aficionados y aquí todos los que ven estos videos en Estados Unidos puedan conocer más de tu persona Pues fíjate que se me da la oportunidad primero en segunda división con el vendaval de Apopa y luego paso a jugar al Brasilia y en ese momento disputamos la final con Santa Tecla para el ascenso con Brasilia la perdemos pero igual fue allí cuando ellos me contactaron y me pidieron jugar con ellos y igual no lo dudé ya era para jugar en primera división y luego pasé allí los 10 torneos con Santa Tecla y gracias a Dios pues me trataron de lo mejor conseguimos tres campeonatos que igual es un equipo joven pero creo que se está administrando de buena manera y ahora pues me hablan de Alianza igual creo que es algo de la familia desde pequeños íbamos al estadio con mi papá a apoyar a la Alianza y igual ahora tomé la decisión junto a ellos y gracias a Dios también que se me abran las puertas ahí con un equipo de los más grandes de El Salvador y ahora a tratar de demostrar que se puede también triunfar en ese equipo y esperamos en Dios que así sea ¿Y cuándo llegas a la selección? Pues fue con el profe Albert Roca que me toma en cuenta para los amistosos contra Argentina y Guatemala y gracias a Dios pues se me da la oportunidad de debutar ahí en el partido contra Argentina aunque fueron pocos minutos pero igual es algo que te hace sentir bien porque ya debutas y defiendes a tu país y creo que es lo que todo jugador sueña hacer ¿También has tenido compañeros de gran experiencia como Sebastián El Loco Abreu? Sí pues en torneo estuve con Sebastián Abreu que la verdad que es un profesional en todo sentido sabemos que él ha disputado mundiales y todo y creo que te viene a dejar algo bueno él pues después de los entrenos se quedaba aún practicando a pesar de que tenía 40 años se cuidaba hasta en las comidas y creo que es por eso que ha triunfado tanto igual con Carlos Bueno en este torneo anterior son totalmente profesionales y eso es bueno tratar de imitar a ellos en esas cosas y igual creo que a uno le sirven para ponerlos en práctica en tu vida